...Urbanos con tres éxitos. Ahora sí, todo preparado, señores. Se agita la bandera en el fondo de los dos pies derechos que va y viene. Se va a alargar, se va a apagar el semáforo, se apagó. Verde, verde, verde. Que te quiero, verde. Quedó patinando, Pechito va. Leo, 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 Leo. Primero, primero Pernia por afuera. Le manoteó la punta a su compañero de equipo, Pernia. Largó impecable, Sergio. El trueno de Tandíguis primero. No terminaba nunca de acelerar el auto de José María López. Pernia aprovechó y fíjate cómo también el Pato Silva buscó por adentro. Fontana y Gianantoni después. Se tira Pechito, Pechito por adentro. Pero dobla primero Pernia, segundo López, tercero Silva. Cuarto Fontana, quinto Gianantoni, sexto Ponce de León. Están en la curva de la cervecería. Ahí está, rumbo ahora a otra curva hacia la izquierda. Cuando viene José Hinton y Palmas se le quiere meter al Chevrolet. No puede, vuelan los papelitos. Van rumbo a la chicana, al gigante de Arrecife. Lo quiere pasar a Silva. Frena Pernia, entra la chicana. Ahí pasó Pernia, puntero. Segundo López, Pernia dijo, si le manoteo la alargada, por ahí se la gano. Y lo está cumpliendo, Sergio. Y se siguen estrechando las diferencias en el campeonato. Porque le descuentan tanto Pernia como López al Pato Silva. Notable Pernia, cuando me parece que puede llegar a demandar una vuelta más, Sergio. Estimo que sí. Los principales avances. Mariano Werner largó 30, está en el puesto 23. Matías Rossi largó 29. Está ubicado vigésimo cuarto. Para ellos es muy difícil realmente llegar a la zona de puntos. Y ya ver que le increpa a Néstor Riva cuando volvía a pasar el entrerriano por ese sector. Bueno, la Ligua Néstor, cuando ahí estamos viendo una reiteración de imágenes. Era el avance allí de Mariano Werner con Matías Rossi en el final. Bueno, se fue solo Berni Schaber. Sí. Lo chocó Néstor Riva porque no tuvo opción. Fue nuestra primera impresión. No le alcanzaba el radio de giro. Lo que pasa es que después lo termina ayudando Riva y lo toca cuando... ¿Tenés bien la garganta? Porque vamos a tener velocidad cuando pasen por recta principal. Por supuesto, ahí está. Listo para gatillar recta principal. Verde, verde, verde. Una vez la bandera agitada. Y ahí va. El Tano Pernia que quiere la victoria. Pechito López que quiere la heroica. Quiere recuperarla. Paul era mía, dice. ¿Cómo la perdí? El tercero Silva. Ahí está Norberto Fontana. Aguanta el pato Gianantoni. Los embates del León de Forge. Busca un resultado. Fontana salió de la succión de Silva. Vamos a ver si intenta algo. Se viene la curva parabólica hacia la derecha. Aquí está el líder. Pasa. Justito detrás de la cabina de carburante. Garner a la vera del camino. Porque hay auto de seguridad. Cuando pase por la recta principal ahora va a haber el cartel de auto de seguridad. Y de última vuelta. Por lo tanto, neutralizada la vuelta final. No hay velocidad. Hay que mantener posiciones. Baumgartner se va a bajar del auto. Uno, dos, tres nuevamente del equipo Honda. Pernia ganando la carrera. Seguido por López. Paul Silva. Por Fontana. Los cuatro primeros. Igual que anoche. La definió en la alargada. Y la definió en cada relanzamiento. Leonel Pernia esta nueva victoria en el TC 2000. 3.020 metros finales para el Leo Pernia. Pernia. Este pibe de Tandil. Este pibe que lo invitó a probar un auto. Y dijo, ¿vos de dónde saliste? ¿Dónde estabas, pibe? Porque sorprendió. Hoy le está dando una victoria. La segunda consecutiva. Ya festeja el equipo. Petrobras. El equipo de Rosso y Monti. Esta contundente demostración de cómo dobla el auto en los trazados callejeros. Va a ganar el Leo Pernia. Se festeja en Tandil. Gana el trueno en el TC 2000. La tercera victoria para él en el historial. La de ayer fue de noche. Hoy uno puede pensar que fue un día de paseo aquí en Santa Fe. Como dice la canción, veíamos los incidentes, lo que sucedía. Anoche tres neutralizaciones. Ahora cuatro. Y este final, para la gente de Tandil, para la gente del equipo Honda, para Leo Pernia. Un final tranquilo después de una carrera agotadora. El 27 de septiembre pasado cumplió 34 años. Pernia que parece más joven y parece un pibe. Debutó el 29 de octubre del 2006 en una edición de los 200 kilómetros de Buenos Aires. Logra la tercera victoria. Va Pernia el triunfo. La gente que aplaude al que será el vencedor de esta competencia está detrás del coche de seguridad. Uno, dos, tres, otro podio. Y bueno, todos los títulos relacionados con las calles, con el urbanismo, con Santa Fe, los títulos de los diarios. Uno imagina de mañana en cuanto a este dominio. Fue abrumador en entrenamientos, en clasificación y le posibilitó que sea importante en carrera para el equipo Honda. Pernia le ha puesto de luz a esta mañana de Santa Fe, cuando hay una reiteración de imágenes de otra piña, piña de Baumgartner. Este es el Maxi Baumgartner que se llevó puesto todo allí contra la pared, señores. Bandera, cuadro en alto. Aquí está, bandera, cuadro en alto. Deja atrás la rotonda. Allí está, va a ganar el trueno de Tandil. Va a ganar. ¡Ganó! ¡Ganó! El Leo Pernia. Una victoria extraordinaria. La de anoche fue fantástica para él. La de hoy tiene otro gustito, Sergio. Porque le ganó, nada más ni nada menos que al de la pole position. Y el de la pole position fue el más rápido de todo el fin de semana, el de la pole position.